El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, presidió la presentación del documento denominado Sistematización del proceso de implementación de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas EITI. Este documento recoge la experiencia de 11 años en los pagos efectuados al Estado por las empresas vinculadas a las actividades mineras, petroleras y gasíferas en el Perú. Definitivamente es un objetivo central de nuestro presidente y de nuestro primer ministro fomentar todo lo que implique gobierno abierto, acceso a formación pública y claridad en la forma como las comunidades se benefician de manera compartida del aprovechamiento de los recursos sostenibles. Al evento asistieron Thomas Schmitt, ministro encargado de Finanzas y Negocios de la República Federal de Alemania, Carlos Aranda, representante de las empresas EITI Perú, Pilar Camero, representante de organizaciones de la sociedad civil EITI Perú, entre otras personalidades del sector minero energético. El titular del sector resaltó que esta iniciativa nos ayuda a fortalecer la gestión pública a través del acceso a la información y contribuye con la vigilancia a los ingresos públicos y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible y ambientalmente responsable.